... Como estamos comenzando la semana, yo he escogido varias fotografías para mostrar un poco lo que serán temas de esta semana. Supongo que esta semana ya, a más tardar, tiene que quedar definida la situación de Rafael Paz. Rafael Paz, como candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo, fue excluido mediante una decisión del Tribunal Superior Electoral. Tengo conmigo la decisión del Tribunal Electoral, es un documento que en un primer momento, por ejemplo, el pasado lunes, todavía no lo teníamos, el tribunal no lo había emitido, pero lo emitió posteriormente. Un miembro de la Fuerza del Pueblo que participó en todo ese debate interno, estuvo en las encuestas, resultó favorecido con el tercer lugar, en el caso de Paz, fue beneficiario por reserva. Y entonces, el Tribunal Superior Electoral consideró que se habían conculcado derechos de personas que participaron en las encuestas. Así las cosas no están dirigidas como a una persona, Rafael Paz, sino a que el partido, Fuerza del Pueblo, debe garantizar que esa persona que participó en un sistema de encuestas, pues, ocupe el lugar que le tocaba. Hay que decir, yo, desde mi punto de vista, considero que las encuestas no son el mecanismo más democrático de los partidos. Los partidos deben ir a elecciones donde todo el mundo vaya y vote. O sea, no sé por qué aquí le temen a la democracia interna en los partidos, eso hace que los militantes de los partidos sean más dependientes de los que mandan al final. Si tú quieres girar por otra línea, si tú quieres cuestionar al que manda, tiene pocas posibilidades cuando son organizadas con tanta discreción. Pero bueno, ya, usted escogió el sistema de encuestas y ese sistema tenía que tener algún tipo de validez. Así que vamos ahí con esa figura de Rafael Paz, y la pongo en pantalla ya por última vez, para decirles que algunos están sugiriendo que el presidente de la Fuerza del Pueblo o la Fuerza del Pueblo tomen una decisión. Las salidas son pocas, tendrían que estar la renuncia de uno de los que está como candidato. La Junta Central Electoral debe imprimir las boletas. Es un tema bien complicado y yo, por supuesto, quiero estar pendiente a lo que pase con este caso. Quiero irme con una segunda imagen y nos llega desde Santiago. Se trata de Jaime Tomás, el presidente de la Junta Electoral de Santiago. Jaime Tomás, que es un comunicador muy conocido y ha estado mucho tiempo en la Junta Central Electoral, está haciendo una denuncia que desde mi punto de vista es bastante relevante y hay que advertirla. Y la Junta Central Electoral debe echar un vistazo a eso que se está denunciando. Dice Jaime Tomás que hay una mafia que se ofrece para conseguir votos y dice, bueno, las autoridades electorales de Santiago, específicamente él, está denunciando que delegados y suplentes de diferentes partidos políticos se dedican a hacer falsas promesas a los candidatos que le van a conseguir votos en el resunto de la Junta, acción que dicen no es posible hacer. Él está diciendo que incluso en ocasiones anteriores ha tenido que sacar a algunos delegados. Esa es una voz de alerta, yo supongo que no solo con respecto a la Junta Electoral de Santiago, sino también para todo el país. O sea, dicho por Jaime Tomás, dice que en la práctica el que dé su dinero a delegados políticos y que para que le compren los votos o manejarlo, es probable que pierda su tiempo porque hay otros ahí. Están los miembros de los demás partidos y también están los representantes de las juntas municipales. Pero yo lo pongo porque esa mafia, esas ganas de robar, de engañar, de contaminar, todo siempre prevalece. Y bueno, ahí está hecha la denuncia por Jaime Tomás. Me voy con la tercera imagen de esta tanda que también va a dar mucho de que hablar y que es parte de esta semana. Y es el candidato a senador por la fuerza del pueblo y el partido de la liberación dominicana, Omar Fernández. En el caso de Omar Fernández y también nos vamos con Omar Fernández y con Guillermo Moreno, ambos, esta tardecita, esta noche, van a ser parte del debate. Que hay un debate, Guillermo Moreno también, vámonos con la fotografía de Guillermo Moreno, los dos, esta noche, en un debate que también incluye a otros porque están los candidatos a la senaduría de Santiago, están los candidatos a la vicepresidencia, y los candidatos a la presidencia, primera vez en mucho tiempo. O sea, no tenemos precedente de un presidente en ejercicio que sea candidato al mismo tiempo y se presente a un debate. Eso lo estamos mirando ahora en el debate de Ángel, que va a estar también el presidente de la República. Así que, Omar Fernández y Guillermo Moreno, esta noche, se miden fuerzas en ese debate, al mismo tiempo que se estará realizando el debate con los candidatos desde Santiago. Posteriormente, serán los candidatos de la vicepresidencia y, finalmente, a la presidencia de la República. Este es un tiempo que está estrenando ese modelo, que es distinto del debate en República Dominicana. Yo tengo unas imágenes, señor director, las compartimos con ustedes, esas imágenes. Son las imágenes, que son las últimas que han emitido, son las imágenes de un candidato que era candidato previamente a la posición de senador de la República. Fue desviado. El partido, su partido, la fuerza del pueblo, llegó a un acuerdo con el PLD y esto ocurrió en Montecristi. Son las últimas que le he compartido, ese que le estaba remitiendo. Vamos a ponerlo, no importa, déjenme hablando a mí y pónganlo ustedes para que la gente vea. Es el momento en que ese candidato llega para ser juramentado en el Movimiento Justicia Social de Julio César Valentín. Ahí, de azul, Julio César Valentín. Julio César Valentín es un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, es uno de los cuatro miembros del comité político que abandonó el PLD. Julio César Valentín fue senador por Santiago y renunció cuando resultó electo Abel Martínez. Diciendo también de Santiago, él salió, no estaba de acuerdo con muchas cosas, manifestó su incomodidad y se fue y formó en Justicia Social, que fue una sorpresa en el proceso electoral de las municipales, ganando en algunas jurisdicciones. Ahora se va con el candidato a senador de Montecristi, digamos que es una manera de demostrar la fuerza que lleva este movimiento. Eduardo Rodríguez, que es candidato o era candidato, según lo que me explicaron, el Partido Fuerza del Pueblo optó por una alianza y entonces el candidato pasó a ser el del PLD. A veces la gente quedan inconformes, quedan molestas y dice que se enteró por la prensa. Entonces decidió, es un hacendado, una persona que tiene una vida política, sumarse al movimiento Justicia Social. No es raro, no va a ser raro que durante esta semana uno viese algunos cambios de gente que se va de un sitio a otro. En algunos casos dicen, ah, que lo compraron, pero yo creo que también. A veces tiene que ver con los manejos que hacen los partidos. Por ejemplo, el tema de Rafael Paz y dentro de toda esa estructura, quienes han estado peleando, el partido va a tener que dar los puntazos muy finos para que no sufra. O sea, el partido a esta hora sufriendo crisis, tomando en cuenta definiciones. En el caso de Julio César Valentín, que fue una persona relevante en su rol desde Santiago, el Partido de la Liberación Dominicana lo perdió porque hubo un momento que dijo, todo el que se quiera ir, que se vaya. Y hoy miren lo apurado que está el PLD con los números, como que no le cuadran. Con un candidato que va en las encuestas en un tercer lugar y cuidado frente a un Leónel Fernández que está mucho más fortalecido, por lo menos en términos de encuestas. Aunque el partido de la Liberación Dominicana sigue siendo más fuerte. Por eso es que no logran decir, ah, vamos a llevar un único candidato porque ni el PLD quiere renunciar a la fuerza del PLD, ni Leónel Fernández si la fuerza del pueblo quiere renunciar a la fuerza de Leónel Fernández. Quieren ver quién queda como en segundo lugar o tira la lucha porque todo lo de la, que van a ir unidos y demás es para la segunda vuelta y eso es si llega. Entonces ahí están viendo, ese candidato yo vi que las proclamas era Binader. Recuerden que Justicia Social tiene un pacto con el partido de gobierno y también a los partidos de gobierno le da como una posibilidad porque tienen más variables que prometer. La gente dice, ah, no, yo no gano en un puesto electivo, pero esa es de la gente que maneja los ministerios y los puestos públicos y con las proyecciones que tiene, pues siempre será como más fácil que se deslicen a este lado. Nosotros terminamos esta jornada. Vamos a seguir compartiendo la rueda de prensa del doctor Fernández que vendrán las preguntas ahora de los periodistas. Eso es la emisión digital porque en lo que respecta a Teleradio América y Televisión Dominicana, aquí se ha agotado el día. Yo les agradezco a ustedes la atención que nos prestan. Esta es una semana de mucho movimiento, de muchas situaciones en torno a la política, comenzando por los debates electorales. Así que nos encontramos aquí, si Dios quiere, mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!